Vamos a otras cosas porque la Fiscalía Mexiquense vinculó a proceso al influencer Rodolfo N. alias Fofo tras golpear a una mujer en Naucalpan. Los detalles se los presento a continuación. Dictaron prisión preventiva justificada a Rodolfo N. alias Fofo por el delito de tentativa de feminicidio tras golpear a una mujer y luego huir por un altercado vial en Naucalpan, Estado de México. La víctima fue apoyada por transeúntes y contó lo sucedido. Dije, bueno, pues, ¿qué hago, no? Pues, ¿qué haces? Al entrar, el espejo se voltó. No se cayó ni nada. No sé si sabía que no era tan grave. Dije, voy a sacar mis papeles. Dice, pero sí le vas a hablar al seguro. Sí, iba abriéndole al camionete y me dice, ¿qué se me hace que no? Y ahí empezó a patearme. El influencer con casi cuatro millones de seguidores en Instagram y que sube contenido sobre su lujoso estilo de vida, contrató a nueve abogados, seis de apoyo y tres de audiencia. Sin embargo, no lograron que saliera del penal de Barrientos. Mañana se celebrará una nueva comparecencia ante el juez. Trascendió que el youtuber aparentemente lloró en la primera audiencia, a pesar de que se le vio sonreír en diversos momentos de su detención. Por supuesto que tengo miedo porque es una persona que sabemos que es una persona pública. Todos sabemos que es un youtuber y sabemos que es una persona que sale y que esta persona nos dice que es un millonario. En caso de ser declarado culpable, la sentencia dependería de ciertos factores, pues si las lesiones sanan en 15 días, la pena sería de tres a seis meses de prisión. Pero si requieren más tiempo, la condena aumenta de cuatro meses a dos años. Rodolfo N. fue criticado anteriormente por varios escándalos, principalmente por bloquear una avenida en Guadalajara con sus autos de lujo, solo para mostrar su prepotencia en palabras del propio influencer. Pues vamos a cerrar un puente, así por prepotencia, literal, porque soy Paco Márquez. Voy a demostrar lo que se puede hacer con dinero y poder. Famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo, o sea, neta soy Dios, conmigo nadie se puede comparar. No hay ser humano más perfecto que yo. Soy joven y gano más que sus papás. Soy, aparte, poderoso, soy intocable. Heraldo Media Group.